como están morritos sean bienvenidos a este su canal automotos diesel morritos bienvenidos a un vídeo a un episodio más de esta la colección de carlos amd en escala 1 a 64 con el tema del día de hoy con la colección rápidos y furiosos así es morritos vamos a comenzar ahora con este tema de la colección de rápidos y furiosos y nada más y nada menos que abriendo con la ford f-150 así es ustedes ya han visto la primera película ahí recordarán esta pick up que sale en la saga de rápidos y furiosos número 1 ve nada más que chulada de camioneta a mí me fascina los detalles y él y la forma que tiene está esta camioneta está pick up ven ahí está el logotipo de race h de la película rápidos y furiosos 1 con esta recuerden ahí que brian o'connor llega ahí a la boutique para y posteriormente comprar las piezas que dominic toretto necesita para la modificación de sus coches y bueno vamos a hablar un poquito de las características de esta camioneta el ford f-150 s vt linting cuenta con un motor delantero de ocho cilindros para su madre ocho cilindros en b sobre alimentado que desarrolla un par máximo de 597 newton sobre metro así es morritos y desde las 3000 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 365 caballos de potencia morritos así es esta camioneta para el año y el modelo que salió era una brutalidad de espectacular también cuenta contaba con unos rines de 18 pulgadas a través de una transmisión automática de cuatro velocidades o sea no era así que trajera muchas velocidades pero era una belleza mira está ahí se alcanza apreciar el svt linting linting de esta camioneta y bueno pues ahora sí que este esta pick up que vimos ahí en la película rápidos y furiosos 1 de nada más vamos a hablar y hablamos aquí de las características que presenta esta camioneta y ahora vamos a hablar vean de la apariencia física que tiene vamos a ver acercarle y un poquito a ver si alcanza a apreciar ahí está svt linting ford así es papá y vean nada más aquí los rines de 18 pulgadas nada más que traía y con la característica de race age que tenía ahí característica de la película así es vean nada más el color rojo en lo personal me fascina me encanta el contraste con con la caja de atrás negra uff se ve espectacular vean nada más ahí me gusta mucho cómo se ve estará me hubiera faltado que hubiera abierto de la parte de aquí atrás pero bueno he visto otras camionetas igual de en esta escala en donde si se le abre la parte de atrás ahora sí que mini gt tarmac y eso han sacado unas piezas que después las vamos a mostrar aquí en el canal pero en esta parte vamos estamos mostrando nuestro primer rápido y furioso con esto abrimos la colección de esta saga de esta serie esta es una marca hot wheels con sus llantas de goma sus rines o test papa de cinco brazos que se ve espectacular a ver si alcanza a apreciar ahí que dice 99 ford así ford efe 150 svt linting nada más vean qué chulada en escala 1 a 64 pues aquí está como damos inicio a la colección de rápidos y furiosos esperemos que siga siendo de su agrado las colecciones que estamos mostrando para todos ustedes aquí en el canal y bueno síganse recuerden que recuerden suscribirse compartir déjenme su alica y en la parte de los comentarios porque vamos a seguir subiendo piezas bastante bastante interesantes y como si no han visto los vídeos anteriores vamos como por temas así es vamos a hablar de los mini gt o los coches gran turismo este de igual de puros volkswagen fórmula 1 ahorita tocó el turno también de los rápidos y furiosos y posteriormente vamos a hablar de temas de autos multimarca también así es entonces este espero que siga siendo de su agrado y bueno morritos les dejo aquí estas imágenes como ya es tradición aquí en el canal para que disfruten esta camionetita morritos en el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!